Música Comienza el recorrido saliendo del centro de visitantes de Itaipú Binacional Estamos yendo en un micro especial a la visita Está el resto de la gente que hace el circuito panorámico Y nosotros vamos a hacer la visita exclusiva Entrando ahora sí a lo que es la represa Está el control Donde solamente entran los vehículos autorizados Hacia adelante entramos a Itaipú Binacional Que representa la frontera también entre Paraguay y Brasil Ahí si pueden ver tenemos pastores En el lago artificial que se fue formando Pero son los mayores creadores de represas naturales A veces plagas y devastadores Pero están también aquí en Itaipú Aquí estamos viendo parte de la muralla De contención de la represa Hoy no están abiertas las esclusas Eso se modifica de acuerdo a la altura del río Y la necesidad de generación de energía Allí están los tubos de generación Miren 10 metros de diámetro cada uno Y mueven turbinas generadoras 3.000 toneladas cada uno Imagínense lo que es eso Esta zona como ustedes saben Es una zona binacional Pertenece a ambos países Tanto a Brasil como a Paraguay 20 represas 20 esclusas De 7.000 wattios de energía Cada uno lo que da 140.000 megavatios De energía Lo que representa el 85% De la energía Que consume Paraguay Y casi el 20% De toda la energía que consume Brasil Finalmente desembarcamos En la entrada de Itaipú Binacional Al acceso VIP Vamos a recorrer lo que son Las oficinas del corazón De esta represa Recuerden 20 generadores de electricidad Itaipú Binacional Ahí lo tenemos Ahí vamos a recorrer un ratito Queridos amigos Y a mostrarles de adentro Cómo se genera El 20% de energía Brasil Y el 85% de energía Paraguay Visita exclusiva Y nos llevamos a recorrer Acompañenos Ya estamos en la primera parada Dentro de los generadores de energía Vamos a escuchar a la energía Como podrán ver Esta es una de las unidades de comando El control central Donde están Todas las turbinas monitoreadas Dos operadores Que se encargan De verificar La mitad de las turbinas De funcionamiento Y lo que va pasando En cada momento Muy bien Comenzamos la segunda parte De esta visita Ingresando a la cota 144 Vamos a entrar al ascensor Toda vez en el mismo nivel Que estábamos hace un rato Vamos a escuchar la explicación De nuestro guía Vamos a subir la excesa Vamos a subir la excesa Estamos entrando Al nivel de las turbinas Debajo del nivel del río Donde pasa el agua Con gran velocidad Y luego gira a través de los generadores Que están debajo de esta cota Estamos en la cota 92 Creo si no me equivoco Miren lo que es el generador Mirando Esto es impresionante Bien Y este es el área de los generadores Recién lo mostrábamos desde arriba Estábamos en la cota 144 Como en ese mirador Allá en la parte superior Y aquí debajo Está cada uno de los generadores Señalizados Unidad 2 Unidad 3 Ven ahí en el fondo de la pared La individualización De cada uno De los generadores Ya estamos aquí Bajamos de nuestro micro Vamos a hacer Un recorrido panorámico Y estamos disfrutando De este vertedero En pleno funcionamiento Tengan en cuenta Que esto solo se abre Cuando se necesita Por excedente De caudal de agua Y excedente de generaciones Y hoy están utilizando En un 90% La capacidad de generación Y están liberando Esta cantidad de agua Casi 4 millones De metros cuadrados Por segundo de agua Miren lo que es esta Escúchenlo